Fuentes de la Fiscalía de Urense calculan que en septiembre puedan estar a su disposición las conclusiones que pongan a la justicia sobre la pista, si no definitivas y determinante, de la gente responsable de la matanza en el Barbaña. Hubo un vertido ilegal, señalan desde la Fiscalía, y dar con el causante será una labor fundamentalmente policial. De ahí que se aguarden con más expectación las conclusiones que se deriven de la actuación del SEPRONA que de la información que aportan el Consello de San Cibrau o la Confederación Hidrográfica del Miñosil. El Ministerio Fiscal abrió diligencias informativas inmediatamente después de haber llegado a las aguas del Barbaña el vertido tóxico, el día 24 del pasado junio. Fuentes del Ministerio Público enfatizan que aquellas empresas que sean generadoras de residuos excesivamente tóxicos como producto de la clase de actividad que desarrollan, deben disponer precisamente de esa característica de instrumentos propios capaces de garantizar una calidad mínima del agua que posteriormente desvían hacia la depuradora. Ninguna de estas instalaciones está capacitada para tratar vertidos considerados ilegales y que sean producto de la participación de elementos tóxicos peligrosos.